Tengo cuatro opciones aquí que les voy a compartir. ¡Tarán! Yo por lo regular casi nunca me he visto de negro y se mueve así un poquitín. Y esta es nuestra tercera opción, muchachos. Me voy a... Bueno, no me gustó. Si quieres ver este video y otro contenido sin censura, te voy a dejar en la parte de abajo el enlace para que vayas a verlo. Además vas a encontrar contenido completamente nuevo hecho especialmente para ti. Así que allá te veo. Más un beso. ¡Hola! ¿Qué onda, chamacos y chamacas? Bienvenidos a un nuevo video. Muchísimas gracias por darse la vuelta por este precioso canal que es para ustedes. Hoy les voy a compartir, como pueden ver, aquí tengo unos outfits de una reconocida marca que ya todos sabemos que casi toda mi ropa es de chain. Tengo cuatro opciones aquí que les voy a compartir a todos ustedes el día de hoy, en especial a las señoritas. Así que vamos a empezar con el outfit número uno. Antes de ponerme este me voy a dar una vueltecita para que vean este vestido. Este vestido es la segunda vez que me lo pongo y tiene como seis meses que lo compré. Es un vestido que vi en la página, me gustó. No me encantó tanto cuando me lo puse porque está un poquito flojita la tela y se sube mucho. Pero ese problema me pasa a mí porque tengo las piernas muy grandes. Entonces cuando yo camino con un vestido lo primero que hace el vestido es recorrerse para arriba. Y a veces es una lata porque voy en la calle y voy así. Y es abierto de la espalda. Siento yo que es un detalle muy cool y ahorita que está el verano pues me ayuda bastante porque sí está muy fresco este vestido. Se amarra de aquí enfrente. No es cerrado, obviamente se amarra. Y pues tú lo ajustas a tu conveniencia o a tu gusto. Yo en lo personal me lo pongo sin bra. Ustedes se pueden poner a lo mejor unos stickers por acá si tienen mucha pechonalidad. Vamos a ponernos el primer outfit y ahorita regresamos. Yo por lo regular casi nunca me he visto de negro. Siempre ando como con muchos colores. Más ahorita que estamos en la temporada de verano. Pero cuando me pongo algo negro me siento como una bababitch. El conjunto me gusta. Siento que está muy micro cortito. Está muy sexy y deja muy poco la imaginación. La tela es muy fina, muy delicada y se transparenta incluso un poquitín. La falda pues les digo está cortita, está cómodo. No está mal si me puedo mover, puedo estirar la pierna. Está muy cute. El top me encantó. Obviamente va sin brasier porque tiene como los detalles de corte aquí. Y se mueve así un poquitín. Está cómodo, se ajusta de los tirantes. La verdad es que es un conjunto muy económico. Yo le agregaría como detalles, a lo mejor unas manguitas. No sé si me lo pondría con tacones, creo que serían más o menos unos botines negros. A lo mejor le pondría una cadenita aquí a la cintura, no sé. Agregaría un chorro de accesorios como para reavivar el look y que no se vea tan simple. Voy a modelar un poquito más. Se ve muy cute, se ve muy sexy. No sé si saldría así a la calle a plena luz del día. Creo que sería solamente a lo mejor para el antro. Donde vaya a haber mucha gente y no sea yo el centro de atención. Porque si yo me voy así a las tortillas, no hombre, la chifladera que me voy a cargar. Pero de 1 al 10 le damos... Yo digo que sí le damos un 10. Ya con accesorios. A lo mejor con tacones igual y sí, me veía muy perrucha, pero no sé. ¿Ustedes cómo se lo pondrían? Igual les leo sus comentarios. Voy a mostrarles el segundo outfit que me voy a poner. ¡Hey! ¿Qué onda chicos? Los saluda a su amiga Amy Dias y les vengo a hacer la invitación para que vayan a suscribirse a mi canal de YouTube Amy Dias Oficial y me sigan en todas mis redes sociales ya que ahí puedes terminar de ver el resto de este video y muchísimo contenido más. Además, si quieres ver contenido completamente nuevo, vete a seguirnos a Somos EDC porque tenemos muchísimas sorpresas para ti.